Muy buenos días, bienvenidos, tenemos ya todo listo para compartir con ustedes el pronóstico del clima para este día. Arrancamos con imágenes de nuestros usuarios, un saludo a todas las personas que ya se están uniendo a nuestra transmisión y tenemos imágenes muy bonitas que nos transportan a lugares hermosos como este puerto de Sevilla, allá en España, Carlos Hernández. Nos comparte un ambiente muy agradable allá en Sevilla. Tenemos otra imagen desde un lugar muy hermoso de nuestro país, Dulce Nombre de María, Chalatenango, Carlos Salas. Nos comparte esta bonita imagen de la fachada de la iglesia, pero si vemos el ambiente muy despejado allá en Dulce Nombre de María. Oscar Cortés nos comparte esta desde Watsonville, California, un ambiente completamente increíble, despejado allá en California. Otra fotografía muy bonita de Joaquín Chacón desde Estocolmo, Suecia, donde ya podemos ver el otoño, un ambiente nublado, pero muy bonita imagen. Muchísimas gracias a todos los que nos comparten a diario a través del WhatsApp de la prensa gráfica. Comenzamos con información y es que este martes amaneció un cielo poco nublado desde San Salvador hacia el occidente de nuestro país y medio nublado en la zona paracentral y en la zona oriental, según la información que nos comparte el Ministerio de Medio Ambiente. Además, en la zona santa de El Salvador se tiene presencia de neblina y un ambiente más frío, principalmente en la zona norte de nuestro territorio. Durante la mañana habrá tormentas de moderada intensidad casi llegando al mediodía, pero solamente para la zona de la cordillera de Apaneca y la Matepec, así como también en la zona de Monte Cristo, allá en el occidente y sus alrededores. Las lluvias de este día serán generadas por el paso de una onda tropical desde Honduras y El Salvador, la cual junto a otros sistemas se desplaza humedad desde el Caribe hacia el Océano Pacífico. Las lluvias continuarán el miércoles en los alrededores de las cordilleras volcánicas, en la zona norte de nuestro territorio, también en el occidente de nuestro país y esto debido al paso de la onda tropical. Además, queremos contarles de que el Ministerio de Medio Ambiente anunció una nueva onda tropical y se acerca al Golfo de Fonseca el día de mañana. Por otra parte, las autoridades también emiten advertencia de precaución por oleajes más rápidos y altos frente a la costa de El Salvador. Y como han regresado esos días de lluvia, de clima fresco, queremos recomendarles este martes un delicioso sabor de El Media Café y es que ustedes pueden disfrutar de un Laté Pumpkin Marshmallow. Miren qué delicioso, exquisito sabor que ustedes encuentran en El Media Café que está justo en la entrada de Santa Elena, del Super Selectos de Santa Elena y pueden disfrutar de este sabor exquisito. Vamos a hablar acerca de las temperaturas para este día y es que para Santa Ana una máxima de 30 grados centígrados nos espera y una mínima de 20 grados centígrados. Para San Salvador una máxima de 30, una mínima de 29 grados centígrados. Para el oriente de nuestro país una máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados allá en San Miguel. Y queremos compartir también el clima especialmente en esta zona de Estados Unidos donde están cambiando ya las condiciones en Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes informó que no se observan sistemas en los océanos Atlántico y Pacífico Norte que tenga potencial para convertirse en ciclón tropical las próximas 48 horas. Así que esas son buenas noticias y nosotros les seguimos invitando a que nos comparta imágenes. El WhatsApp de la prensa gráfica 503-76-825525 está habilitado para ustedes. A cualquier hora que nos comparta imágenes desde cualquier parte del mundo porque hay salvadoreños por todos lados. Y vamos en este momento a saludar a las personas que ya están conectadas. Vamos a ver quiénes están conectados esta mañana. Saluditos para Carlos Vargas, saludos para Alex Ortiz, saluditos también, dice saludos para Enrique Barrera, que tengan un lindo día. Igualmente para ti querido amigo que estás ahí siempre pendiente. Saludos para Adonai Ala, saludos también para Rigoberto Antonio, Ernesto López. Saluditos a todas las personas que ya ahí están escribiéndonos, saluditos también para Eli Rivera, saludos para Santos Santos, buenos días a todos. Y también a todos los que durante el día pues esa transmisión queda ahí en el Facebook de la prensa gráfica. También les queremos invitar a que nos siga a través de las redes sociales en Instagram, arroba la prensa gráfica. Y por supuesto toda la información nacional a través del Twitter de la prensa gráfica. Yo los espero el día de mañana, nos volvemos a ver acá a través de nuestro segmento con más pronóstico del clima, más saludos y más fotografías de ustedes, nuestros usuarios. Muchísimas gracias.